Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión el mexicano Oscar Valdez se enfrenta a Robson Amigos, quiero que ahora mismo dejen su buen like en forma de apoyo Si creen que el mexicano Oscar Valdez vencerá y noqueará al brasileño Robson Amigos, quédense hasta el final de este video Ya que les diré como ver esta pelea gratis y además totalmente en vivo Pero ojo, antes suscríbanse a este canal Y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos este partido no será transmitido en algunas ciudades Y así que si tú no te quieres perder este partido Quédate hasta el final de este video Damos inicio a las noches de sábados de box Y en esta ocasión amigos, el mexicano Oscar Valdez Defenderá por primera vez su centro mundial de peso super pluma Del consejo del mundial del boxeo Ante el mexicano Robson Consenciao Amigos, por un lado tenemos a Valdez El sonorense Viene de ganar el título de categoría el pasado 20 de febrero Cuando derribó fácilmente a Miguel Berchel En el MGM Ahora amigos, buscará la unificación de todos los títulos Aunque primero tiene un encuentro bastante difícil Ante el brasileño Robson Por otra parte amigos, tenemos al brasileño Robson Consequiao El sudamericano Cuenta con una trayectoria larga Esto como amateur Y ojo amigos, cabe destacar que viene de ser campeón olímpico En Rio 2016 En las olimpiadas Por lo que sin duda amigos, nos espera una pelea bastante especial Y bueno cracks, la pelea entre Oscar Valdez y Robson La podrá seguir por la señal en vivo de En México, se verá por el canal de ESPN Knockout Y también va por el canal de Azteca 7 En las noches de sábados del boxeo Y verá inicio a las 9pm Hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la página O la aplicación de Azteca Deportes Ya que ahí le estarán pasando la pelea gratis Y además totalmente en vivo Amigos, hemos llegado al final de este video No olvides dejar tu buen like Y nos vemos para un próximo video No olvides dejar tu buen like